Como hace ya varios años, a partir de enero se vienen actualizando todos los parámetros de lo que es el monotributo y bueno, se hace una actualización de los montos en los que uno puede facturar. Junto con esa actualización de montos a facturar, viene la actualización de los montos a pagar también, ¿no es cierto? Este año, a partir de enero, se va a actualizar un 51%. Un poco ese índice de actualización viene relacionado con la tasa de inflación que tiene la Argentina. Y bueno, poner la categoría más alta para servicios, pasa de 1.150.000 pesos al año, porque el monotributo siempre acaba de declarar que se toma la facturación anual, a 1.740.000 pesos, más o menos un incremento de casi 650.000 pesos. Y después para lo que es productos, venta de productos, pasamos de tener un límite hoy en día de 1.800.000 a 2.600.000 pesos, más o menos. Justamente se iba a consultar, si tiene que ver con el porcentaje de inflación interanual que se maneja en Argentina, este porcentaje de aumento también de facturación del monotributo. ¿Por qué casualmente en un año por ahí quedan cortos, quedan chicos estos montos para poder facturar? Sí, exactamente. Es una de las principales causas o variables que se tiene en cuenta al momento de hacer el incremento de los montos del monotributo. Si bien viene un tanto desfasado, porque años anteriores la inflación era muy superior, y por ejemplo el año pasado, lo que fue este año, se actualizó solamente un 28%, cuando la inflación había sido un 40% casi. Entonces queda un poco desfasado de todas formas. En cuanto al monto a pagar, también se incrementa en el mismo porcentaje. Exactamente. Se incrementa un 51% todo, tanto lo que es el monto de facturación como el monto a pagar. Que el monto a pagar incluye la parte impositiva, la parte de jubilación y la parte de obra social. En un monto aproximado, para brindar un ejemplo, la categoría más baja de monotributo, ¿de cuánto a cuánto se va el monto a pagar para la persona que nos esté escuchando, que más o menos pueda manejar un monto aproximado? Hoy en día está pagando cerca de 1.200 pesos, y estaría pasando a pagar 1.900 y chirolitas, digamos. Casi 700 pesos de aumento. Exactamente. Para también consultarte acerca de, bueno, las recategorizaciones son solo en el mes de enero y junio, si no me equivoco. O sea que la gente puede hacer el cambio únicamente en estos dos meses. Sí, la recategorización se hace en el mes de enero y julio. Después, no es que no se pueda hacer cambios, si la AFIP te permite la opción de cambiar de categoría, pero a través de otra forma, que es directamente el cambio de categoría. Y lo que tiene, a diferencia de la recategorización, es que empieza a regir a partir del mismo mes en que vos haces ese cambio. La recategorización se hace en enero, pero los cambios empiezan a correr a partir de febrero. Esa es la diferencia, digamos. Pero, digamos, en cualquier mes uno puede cambiarse de categoría, nada más que AFIP te da la opción de, en enero y julio, hacerlo sí o sí. ¡Gracias!